La situación de Venezuela pasadas las elecciones y los resultados del gobierno de Nicolás Maduro, autoproclamado ganador y la del partido opositor denunciando un fraude electoral, ha generado reacciones a nivel mundial. Recientemente Estados Unidos anunció como válido los votos obtenidos por Edmundo González. En una publicación de The Wall Street Journal se informó que Estados Unidos estaría ofreciendo amnistía a Nicolás Maduro y citamos en parte lo siguiente. Estados Unidos está llevando a cabo un intento arriesgado de presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que renuncie al poder a cambio de una amnistía. Esto ha provocado reacciones de líderes de la comunidad venezolana en el exilio. Bueno, realmente creo que los Estados Unidos pueden intentar ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro, pero que Maduro no esté en capacidad de recibir porque los Estados Unidos estaría buscando que todos los jerarcas del régimen salieran de Venezuela. Lamentablemente para nosotros y afortunadamente para ellos Maduro no controla realmente el estamento de la política en Venezuela. Hay varias cabezas, una de ellas Diosdado a cabello, que básicamente ha dicho que no va a salir de Venezuela bajo ningún concepto y que cualquier negociación pasa por él. Yo no creo que sea viable esa amnistía para poder salir de Nicolás Maduro. Otro punto de vista que es bien interesante, lo que dijo la jefe del Comando Sur, que estableció que la salida en Venezuela tenía que ser democrática, tenía que ser pacífica y no puede ser por las armas, lo que creo que contrasta un poco con la nota de Wall Street Journal. Por su parte, el periódico local de Miami Herald publicó lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos no le ha ofrecido a Nicolás Maduro y sus ayudantes ningún tipo de amnistía para que dejen el poder en Venezuela, pero está abierto a todas las posibilidades mientras trabaja para encontrar una salida a la crisis política del país, dijo este domingo un funcionario de alto rango de la administración Biden. De regreso aquí lo que se está hablando es de una serie de opciones y bueno, amnistía o no, o qué es lo que se está haciendo. Lo cierto es que algo se está tratando. Vamos a dar continuidad a este tema. Mario, yo regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.